Hoy 30 de diciembre, el gobierno de la provincia, hemos tenido, yo diría, una actividad muy intensa. Debemos destacar los ascensos que hemos realizado en la policía de la provincia de Tucumán. Es un acto muy importante, no tan solo por el ascenso, sino también por la cantidad de ascensos que se han dado este año. Estamos hablando de 2.326 aproximadamente en todas las jerarquías. Y también esto significa que se constituye, que queda bien constituida y sólida la estructura policial que tenemos. Hacía mucho tiempo que no teníamos este número de ascensos tan importante, más de 2.300, reitero, ascensos. Y cerrando un año con crecimiento institucional, con mayores recursos en este año, se han creado nuevas dependencias policiales, hemos adquirido tecnología, realmente un año muy importante y cerrarlo de esta forma realmente nos causa mucha alegría. Hoy hemos producido los ascensos merecidos que tenía la policía. Nosotros entendemos que tenemos una policía comprometida con la comunidad y en ese sentido hoy hemos reconocido los derechos que ellos tienen, como es el caso de realizar los ascensos en los diferentes niveles y escalafón de la policía de Tucumán.